Comercial Failan, la distribuidora de equipos musicales de más confianza en Venezuela. Presenta, presenta, presenta al DJ, al DJ invitado, invitado, DJ Carlos Dao. Miel. Antaki Pro. Comercial Failan. Comercial Failan. Comercial Failan. Comercial Failan. Comercial Failan. Y es del mega team de... Comercial Failan. Comercial Failan. Comercial Failan. Comercial Failan. ¡Adiós! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! Por último, tenemos que oír ruido ¡Mucho ruido! ¡Más alto! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Reggaeton! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Baila al baile! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a'mboquear! ¡Ya, ya! La cosa que pasa en el barrio ¡Lo que pasó! ¡Oh, qué entre dos y yo! ¡No, qué pasó! ¡No, qué pasó! ¡Oh, qué entre dos y yo! ¡No, qué pasó! ¡No, qué pasó! ¡No, qué bonito! ¡Salí, brilera! ¡Ve la biografía! ¡No, qué bonito! ¡No pones atención! ¡Cuándo bailas así! Me pones mal a mí, solo puedo resistir De claro quiero conectarte y yo Te quiero sentir, me pones mal a mí Solo puedo resistir, de claro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte Perrearte, asustarte, solo puedo resistir Es grande DJ Carlos Daniel Que te demoras, sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no para engañarme Oye con él, viene más secreta Ok Que no se te olvide Esa, esa Es grande Destacándose en todos los géneros DJ Carlos Daniel Ak y la Are하는 ¿Th easy para el lugar del bar? Dí�� El Chico El Chico � dessert La Quedaría yo, estamos juntos, pero en mi cara Por llegar a tu corazón, nosotras nacimos para ser un novio Déjame un besito, que me sirve del infinito Mírate a los ojitos, despacito, despacito Se me lea, se me lea Que esa chica se me lea, que esa chica va a notar Se me lea, se me lea Que esa chica se me lea, que esa chica va a notar Destacándose en todos los géneros Me liberé, me liberé Quiero contarle mi mano un pedacito Me liberé, me liberé Hoy dice así Quiero contarle mi mano un pedacito DJ Carlos Daniel Dice, dice Se siente que viene de frente Diciendo, oye, pidiendo y cantando está Que le toque el mambo Ay mira, yo la oigo Gritar sus pregones Ay mira, yo la oigo